Vamos a reaccionar a un vídeo que es adivina el streamer por la descripción ¿Ok? ¿Creéis que acierto mucho o poco? Veamos Bueno, como salga el mío, que he timado hasta Amazon Prime, ¿sabes? Me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿tú qué eras? ¿Modulo de calzoncillo? ¿A quién pertenece? ¡Play Quiz! Comenzamos con esta descripción, lee con atención Y creo que también lo tiene en Instagram Es Motherfucker Ironplay Vean cuántas fallo, ¿eh? Una pregunta, señorita, que le interesará a mi amigo Carola ¿Se puede fumar en la nave? Mira que yo estaba ahí en éxito, pues no lo escuché Si lees esto, que sepas que te aprecio Mira, me he imantado, eso no pega conmigo Yo diría que es o Paul is Paul o Ibai Y voy a decir Paul is Paul, un tío cariñoso Paul is Paul Mierda, Ibai ¡Canta y no llores! Fenómeno viral 2020, 2021, 2022, 2023 Ganador de un premio England, un premio Elliot, cuatro premios Simone, 14 premios Thorman Y Spiderman Tiene que ser Juan Guarnizo Tiene que ser Juan Guarnizo Por lo de Spiderman Seguro que sabías que era Juan Guarnizo Te invito a jugar conmigo y aprender juntos Gracias por acompañarme en esta aventura ¿Esto tan cute? ¿Tiene que ser? Iba a decir ejemplo y no está Magici Fíjate Sabe muy cookie, muy Ay, te invito a jugar Conmigo ¡Toma! Yo no tengo tres patatas Este es Rubio Y creo que esto salió de un vídeo Que estaba con Mangel Roger En una página web Que ponía filtros a su cara Y Rubio le puso una y pone Se ha contado esta patata Creo que era una cara alargada ¿Cómo me acuerdo, eh? ¿Cómo me acuerdo? Soy Rubio el nene En teoría Está bastante bien conseguido, ¿no, Chad? Próxima descripción Uno de mi vídeo preferido, eh Me gustaría ver ¿Cuántas personas? ¿Cuántos streamers aciertan esto, tío? Este soy yo Es modelo de marca de catacidad Actualmente streamerá tiempo completo Es que tiene... Es que... Tú te lo crees Tú ves este video de efecto y dices Es real, tío ¿Sabes? Pero en el punto, al final y todo I love you, play quiz Yo espero que duremos mucho, ¿vale? ¡Hostia, te la voy a ver, Rubio! Me sube una TXD A ver No me suena una mierda Es una cosa que diría Aldogeo porque fuma porro Esa es mi explicación Por aquí hago el tonto Por aquí hago el tonto Pato de Aquelan tampoco Y Exocer tampoco, ¿sabes? Así que diría ¿Sabes que soy lindo? ¡Uuuh! Hago así Agente Macro Tu puto madera ¡Hola, Paul! Corazón puro Acciones de... Bueno, el de... Esta es muy fácil hecha, ¿eh? Este streamer puso como descripción Lo siguiente Leather De lo más frentón y pasivo de Twitch Propiedad del mejor ronmate Esclavo del gato Más fierro de Twitch Me gustan los huevos de toro Flaca, un cevichazo, bacanazo De verdad No he entendido nada Solo que le gustan los huevos de toro Y como le gustan los huevos de toro No puede ser que otro ¡Qué pipe! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Ya, ya! ¡Ay, qué pipe! Me gusta hacer de madre Jalate y pasemos un buen rato juntos Esto pensaría yo Que es una descripción de Tinder Donde vas a quedar con esa persona Y te va a comer el pito ¿Eh? Y claramente Esto tiene que ser de BarcaGamer Lo que tiene cara De que le gusta el pito ¡Mierda! ¡Mariana! Chingasas tu madre, Rivers Poli Paul Director de fotografía Hablo de cine hasta ensueña A veces juego Un día os cuento Lo mío con el Tetris Poli Paul Sin duda No hay más opciones Tutorial de cómo se juega El Street Fighter nuevo Teclas, teclas, teclas Así juego yo ¿Eh? Gamer The Closet Ya no tanto Code Warzone Y otro juego Que no requieren el talento Gamer The Closet ¿Qué significa? Porque puede mal pensarlo Pero no existe la posibilidad De mal pensarlo Porque no tiene para pensarlo Ya no tanto Code Warzone Y otro juego Creo que Rivers Le daba mucho Al Warzone Me la juego Con River GG River mexicana Como entres A la velada A pelear Sin escuchar Peso Pluma Si pones la canción De Peso Pluma Yo me enfado contigo Una real mexicana Pondría Peso Pluma ¡Claro! Es de Rivers ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Una de estas streamers Puso es Cristinini, ¿no? Presentador de televisión Doblaje, videojuegos Emprendedora, creativa Y entusiasta Cristinini Tengo que decirte Que esto es Una descripción de Tinder ¿Sabes? Esta descripción ¿Sabes quién es? Es una descripción De Tinder Cristinini Cambia ese, por favor Hola, me llamo David Aunque la gente me llama Este es... ¿No conoces a este streamer? ¡Vamos! ¡Inténtalo! De Crep Esta es más fácil Mamá, soy streamer Hostia, diría que Mariana, ¿eh? BG no le pega para nada a eso Pero para nada O sea, me lo ha puesto En la peor descripción Tiene que ser El Silver ¿Lo sabes? La D Es de Germán Pero es que Para mí Germán no es streamer Para mí es youtuber En plan Es más youtuber que streamer Dale al follow, anda Carrera Carrera No sé por qué Carrera Y me lo imagino Es algo que diría carrera, tío Rebón Pero tú Pero tú ¿Por qué vas de De joven, tío? ¿Tú por qué vas de joven? A ti te pega Dale al botón de seguir ¿Sabes? Algo más A la antigua Dale al follow Follow Eso Muy nuevo Partido ¡Naruto no hay! ¡Naruto no hay! ¡Ay! ¡Naruto no hay! ¡Naruto no hay! ¡Lee con atención! ¡Carche! Soy Carche Me gusta llevar corona Y hago el vuelvo Delante de una cámara ¿Qué onda, gente? Spring O carrera No hay spring Que siempre dice ¿Qué onda, pa? Ya lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué onda, pa? Pertenece a spring Vale Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerque Quiero todo Y después decir Que yo canto mal, ¿eh? No estoy loco Mi mamá me hizo pruebas Tiene que ser de Rodecel ¿Sabes? Porque si le hace la prueba A la madre Pato de Acualand Daría que también Es gilipollas Yo voy gilipollas Noni gilipollas Tiene que ser Rodecel Confío La A ¡Eh! Yo me llamo Noni ¿Y usted? Me la pela Pero Próxima descripción Llevo 31 años Haciendo el gilipollas Y ahora lo hago también Internet Hostia Luzu Luzu Chocas no tiene 31 años Ni de coña Claro Es el Chocas Tómatela ya Tómatela a limón Tómatela a limón Con Coca-Cola Con Coca-Cola Hostia 31 años Juego a Apex Y me enojo mucho Eh... Hostia Cómo es la chavala hecha Nubia Nuria Eh... A ver Vicky Perdón Vicky Panami Villín Villín Creo que no voy a Apex Nunca En el stream ¿Sabes? Vale Vicky Tarde buena Viciada desde nacimiento Hostia Diría Roberto Zeyn Es que siempre en un Play Queen Digo Roberto Zeyn Y como no tengo ni puta idea Roberto Zeyn Es la de El gafota, tío Y no está mi Roberto Este streamer puso como descripción Lo siguiente Una vez me hice bendejo Y así me quedé Bendejo Es que yo creo que Fen & Flop Con los pocos directos que a eso No tendrán ni descripción Creo yo, eh Eh... Quackity Una broma que haría Quackity Mierda pa' mi ¿Qué tanto conoces A este streamer? A veces me da flojera Ir a cagar Y me quedo En mi silla Pujando Zilberg ¿Quieres ver cómo me...? Es que... Es que vaya mierda de descripción, eh Vale, güerga Un canal donde amamos a los Michi Un canal donde amamos a los Michi Y charlar de temas variados También jugamos videojuegos Diseñamos arte Pero lo importante es pasarla bien ¿Esto tiene que ser? Nia, diría yo, hermano Por el hubo Tiene que ser Nia por huevo, hermano Mierda de menos otaku No sé qué, no sé quién es Michi, la verdad Juego, canto y tengo hambre Siempre Shooter, survival y mierdijuegos son lo mío Mierdijuegos... Mierdijuegos de Bagger, eh La vergüenza me la dejé en algún sitio Que no recuerdo Una de estas streamers Puso esta descripción ¿Sabes quién es? Aroji Canto Aroji Te leo en los comentarios Bilba... No, tiene que ser Aroji No me digas eso Eh... A ver, ¿quién es? Un vídeo, qué bien vídeo Pero nadie lo pone La pregunta buena es Aroji Soy el mejor ¡Bum!